Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que besos me volví Cuéntale, dile que esta noche me viniste a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que yo te traigo loca Cuéntale, cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, cuéntale que tú me quieres ver Y que quise por la noche me quedé traicionando Cuando el fume de mi piel lo que te está ocupó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tú tuviste mi motivo, que hay tres razones Que aquí se te han oído, que tú ya no Ya no le mientas, me ya piste tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo que tal de ti hay que lo perdón Hay que lo olvide, vos lo arrojé Porque tú llenas de ese combate Otra, otra noche, otra noche, aunque tú vuelvas a comer Otra, otra noche, cuéntale, cuéntale Y cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que yo te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que yo te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Y que tú somos tu mujer la que te traicionó Cuál perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Ya tuviste mil motivos Y que aquí se te hable al oído como ya no O en mí es el fuego de la pasión Que no le invita a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Que nadie quiere el que lo perdone El que lo olvide con los balones Porque tú llenas de ese combate Puerto Rico Otra, otra noche, otra Hay que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que me sufre hoy Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que yo te traigo loca Cuéntale, cuéntale Bueno mi gente Este servidor casi se está yendo Y no quiero bajarme de aquí Sin hacerles saber que me han hecho pasar Una de las mejores noches de mi vida